¿Cuánto tiempo se necesita utilizar el anillo de Dios para ver unos resultados claros? Es decir, nuestros resultados intuitivos, no unos resultados notables, ¿vale? Unos resultados que no son humo, ni muchísimo menos. Pues aquí tenemos que abrir dos brechas, ¿no? Una es la de la testosterona y la otra es la del alargamiento de pene. Yo creo que la gran mayoría de personas que utilizamos el anillo de Dios es para la optimización hormonal, para tener mejores niveles de testosterona, para solucionar esa disfunción eréctil, por ejemplo, para durar más tiempo en la cama, incluso si ya no se te levanta, pues para intentar un último recurso antes de la TRT o de utilizar químicos como la Viagra o como el Cialis, depender plenamente de un químico es la última alternativa. Y que si nos metemos un químico no sea un parche, sino sea una solución real, como puede ser la TRT. Pero eso siempre, en todo caso, debe ser la última alternativa, ¿no? Para notar resultados visibles de testosterona con el anillo de Dios, siempre digo lo mismo, ¿no? Es ponértelo y empezarás a ver cómo funciona, empezarás a notar algo. Pero vamos a ser francos, cuando realmente vas a empezar a notar un cambio en la cama, por ejemplo, con tu pareja, esos resultados súper ultra positivos de que puedo durar más rings en la cama. Ya no es solo una eyaculación, ahora ya son dos. Que, oye, de una a dos, de una persona que está limitada de solo poder correrse una vez, como es la gran mayoría de personas, diría, a partir de los 20 años, es triste, pero es así, porque vivimos en un mundo que entra la masturbación, los estrógenos, la baja exposición solar y demás. Es lo que hay, al fin y al cabo. Pero cuando vas a empezar a notar mejoras sexuales y, sobre todo, mejoras en el cambio anímico, ya sabemos que la testosterona es la energía vital del hombre, dale dos semanas. Dos semanas de utilizar el anillo de Dios. Ya sabemos que cuanto más lo utilices, siempre mejor, en el sentido de la testosterona. Pero, dale dos semanas. Que, por cierto, antes de seguir, si quieres tu anillo de Dios, creo que no lo he dicho, pero puedes comprarlo en anillodedios.com. Te voy a dejar el link aquí abajo, en la descripción. Envían a todas partes. Si eres de México, de España, Estados Unidos, Sudamérica, Francia, qué sé yo. Envían a todas partes, eso no es problema, ¿vale? Entonces, dale dos semanas. Empezarás a notar resultados muy visibles en la cama, sobre todo. ¿Qué quiere decir muy visibles? Insisto que cuando antes solo podías eyacular una vez, ahora vas a poder dos o tres. Evidentemente, cuanto más lo utilices, mejor es. Mejor optimización y más testosterona y mejor te vas a volver en la cama, de cierta manera. Dale dos semanas. Esto ya sabemos que lo puedes seguir tanto por tus propias feelings, por así decirlo, por tu propio... Joder, ¿cómo decirlo? Que tú lo notes, pero también lo puedes seguir de forma oficial mediante un test de testosterona. Tanto de testosterona total como de testosterona libre, ¿no? Te recomiendo hacerlo en un laboratorio privado. En casi todas las ciudades del mundo hay test de testosterona, pero no requiere ni muchísimo hacerlo antes de utilizar el anillo de Dios. Tú ya hay muchos indicadores de que estás bajo de testosterona, como puede ser el bajo deseo sexual, la baja líbido sexual, que no te apetezca tener sexo con mujeres. O que estés en un autobús. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero que estés en un autobús al lado de una chica guapísima y que te da igual, que es como tener un niño o algo. O sea, como tener una farola al lado. O sea, evidentemente esto es un gran indicador de baja testosterona, evidentemente. Entonces, sí, dale dos semanas para notar resultados severos y también lo puedes certificar de esa manera que te he comentado anteriormente mediante un test en laboratorio de forma oficial, ese incremento de la testosterona, pero sin ese test en el laboratorio, por supuesto, tú mismo por los feelings vas a ver que está funcionando y sobre todo que quizás las personas que sufren eyaculación precoz no. Aunque sí que es un desajuste hormonal o un derivado de los desajustes hormonales, aunque yo diría que en gran parte de los casos de eyaculación precoz son derivados de la masturbación. Pero, esto ya tengo otros vídeos hablando sobre ello, por supuestísimo, y no me quiero repetir. Pero, principalmente, aquellos que sufren de disfunción eréctil lo notarán antes de las dos semanas como la cosa empieza a mejorar muchísimo. Estoy absolutamente convencido. Por la parte del alargamiento de pene, el alargamiento de pene se podría decir que es un efecto secundario y en el muchísimo menos está diseñado para ello, pero también evidentemente es funcional. Y en el alargamiento de pene yo te diría que para ver realmente unos cambios severos derivados del anillo de Dios, yo te pediría un mes, un mes para empezar a ver realmente un progreso real milimetrado, ya sabemos, con esas cintas milimétricas. Yo te pediría un mes, no te voy a decir una cantidad exacta de cuánto puede llegar a crecer un mes, pero yo creo que puede llegar a crecer algo un mes, aunque sean unos milímetros, pero vas a ver sin ningún tipo de duda en aproximadamente un mes como ya tienes resultados del alargamiento del pene. Sin embargo, para el alargamiento del pene, por supuesto, recomiendo más que un anillo de Dios, quizás un batmeet o otro producto, pero el anillo de Dios, por supuestísimo, es una alternativa y es válido para alargar el pene. Quizás no sea la mejor herramienta para alargar el pene, pero es una muy buena herramienta para alargar el pene sin duda. Dentro de lo que cabe, dentro de las alternativas y dentro de las opciones, pues es una buena alternativa sin duda. Te pediría un mes para ver el proceso de alargamiento del pene, el cómo está funcionando realmente, evidentemente cuanto más lo utilices mejor, pero tampoco hace falta que lo lleves 24-7, si lo quieres llevar 24-7 tampoco hay ningún tipo de problema, pero si quieres descansar y ponértelo 8 horas al día, pues también es más que suficiente. Yo ahora mismo ya os lo comenté en un vídeo anterior, pero simplemente lo estoy utilizando cuando me voy a dormir. Hay gente que dice que no se puede utilizar cuando os vayáis a dormir. Esto es una mentira, no pasa nada si lo utilizas cuando te vayas a dormir. Yo lo utilizo cuando me voy a dormir, solo y exclusivamente. Antiguamente lo utilizaba todo lo que podía y más. Incluso he comentado en vídeos anteriores que lo llegué a llevar a la playa o lo llegué a llevar a la piscina, entre otras tantas cosas. Al llevar bañador no se nota. Pues el anillo de Dios es totalmente discreto. No se nota si llevas un bañador o si llevas pantalones o calzoncillos, incluso no se nota. No es algo de lo que te tengas que preocupar, ni muchísimo menos. Por lo tanto, insisto, de estos temas dale dos semanas, alargamiento de pene dale un mes. Vas a empezar a notar resultados muy visibles. Si es que no los experimentas antes, que yo creo que en la gran mayoría de casos los vas a experimentar antes. Vas a darte cuenta de que eso está funcionando y que está trabajando antes, con anterioridad. Y sin más, señores, os dejo el link aquí abajo en la descripción del anillodedios.com Y quiero, agradecería preguntas sobre el anillo de Dios. Quiero que me hagáis preguntas en los comentarios sobre el anillo de Dios. ¿Por qué? Porque me estoy quedando sin ideas para hacer vídeos. Y me gustaría tratar el tema y me gustaría incluso que me digáis ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría? ¿Crees que me servirá para eso? ¿Crees que me servirá si tengo este problema? Y vamos a analizarlo incluso de forma un poquito más científica que como he hecho hasta ahora. A ver, de forma... También he tocado algunos estudios sobre el anillo blanco o el anillo de Dios en el pasado, en otros vídeos, porque yo hago muchísimos vídeos. Pero, sí, me gustaría tratar diferentes tipos de cuestiones que me podáis llegar a dejar en los comentarios. Así que, sentiros completamente, bueno, en vuestro derecho de dejar vuestras preguntas o vuestros comentarios. Intentaré responderlos. Eso sí, mirad que no haya contestado anteriormente en el pasado, en otro vídeo, a esa misma pregunta que vosotros tenéis. Porque igual ya os he respondido esa pregunta anteriormente. Y sin más, agradecería un pedazo de like, una suscripción y recuerda que tienes el link de anilloideos.com en la descripción. Chao, chao.